Tengo mucho frío porque estoy acá afuera Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de PabloZ502 Espero que estén de lo mejor teniendo una excelente mañana O excelente tarde, noche, a que horas estés viendo este video Pues bueno, este video va a ser para decirles Por qué hago videos para Youtube, videos por qué los hago Y por qué quise hacerlos, por qué me quise meter en esta plataforma Y yo quiero hacer ahora Entonces amigos comencemos con esta aventura Con este tema que quería decírselos ¡Comenzamos! ¡Vamos! Pues bueno amigos, como comencé a hacer videos para Youtube Hace dos años, casi dos años Comencé a hacer videos para Youtube Comencé con mi amigo Andrés Que se presenta aquí una foto con él Comencé el primer video del chile que picaba Chile que picaba Bueno, yo siempre quise hacer algo así Les digo sinceramente, a mí mucho me gusta hacer deporte Me gusta ver más como videos para informarme Cómo editar, cómo poner efectos Desde pequeño, casi me quedaba viendo más tele Casi en ese tiempo no tenía Wi-Fi No tenía internet, no tenía nada Eso de hacer videos, creo que eso ya venía desde pequeño Cuando Andrés me dio el empujón para comenzar a hacer videos o algo así A mí me gusta, acabamos de estar hablando en público Me gusta hablar con las personas Soy una persona muy platicadora Eso fue lo que me ayudó un poco con los videos Muchas personas me dicen que se me da vergüenza hacer videos No, la verdad no, eso me gusta a mí Es como un hobby que agarré Muchas personas les gusta el básquetbol A otras personas les gusta el fútbol A otras personas les gusta la natación Y a mí me gusta hacer videos Me gusta editar Me gusta grabar Me gusta editar Me gusta estar en una computadora Dos años junto a ustedes Porque ustedes son la motivación de cada video Digo, si 100 personas me miran Hago los videos para esas 100 personas que me miran Esa es la manera de dejarme un like Un comentario Y eso me motiva a hacer videos En el 2016 fue que comencé a hacer videos Pero las primeras, primeras personas que me ayudaron Andrés y mi hermano Este fue el motivo que estoy hasta acá Ya con ustedes, viéndome Grabo videos porque me gustan, es un hobby Que espero que me guste para siempre Este año voy a seguir Ciencias de la Comunicación Ya estoy en la universidad Que vayamos con todo Creo que es mi tercer año con este canal Tenemos la meta de llegar a los mil suscriptores Este año tengo ganas de llegar a los mil suscriptores Tato la manera de ser yo en los videos Como yo, he conocido varias personas por los videos Como Brandon Gasparico, Rosel Eduardo Pineda Bueno, youtuber todo Tato, Tato Jiménez Hablo más He conocido a muchas personas por hacer videos Y me gustan hacer videos He llegado a amar tanto los videos Las personas me han dicho ¿Por qué haces videos? Si eso es perdedora de tiempo No haces nada productivo por tu vida Eso que te va a llevar de nada bueno Yo siento que esto, lo que yo hago Es como decirte a ti No juegues fútbol No juegues básquetbol No vayas a nadar Es porque pierdes el tiempo Yo siento que esto, lo que yo hago por ustedes Es porque me gusta Porque me gusta hacerlo He invertido dinero Para tener una buena calidad con ustedes He editado como loco He editado de noche, madrugada Todo lo que hemos hecho En crecer en suscriptores Como en vistas Como en likes Y como en comentarios Muchas personas me dicen Que soy un loco Hablándole a una cámara Y hablándole a las personas Que ni me ven Ni eres famoso Pues me gusta Me gusta que las personas me vean Que me digan algo Que sea insultarme No me insulten Por favor No me insulten Pero me gusta hacer esto Me gusta tratar la manera Que las personas miren mis videos Miren a mi Que miren lo que hago El talento que tengo Yo sé que algún día Voy a crecer Voy a llegar a hacer algo Voy a hacer algo Que ni me imagino hacer Pero yo sé Como dice Poco a poco Granito a granito Like por like Suscriptor por suscriptor Un día cuando me imaginé Voy a tener los mil suscriptores Y yo voy a decir Pude lograrlo Ahora soy un socio de youtube Que hice algo Un logro Me dicen que no pude Pero pude lograrlo Tengo más de 200 personas Que me motivan Hacer estos videos Me motivan Seguir adelante Con todo lo que es youtube Todo lo que hago Es por ustedes Es como un hobby Que tomé Quiero seguir adelante Poquito a poquito Estuve logrando Haciendo videos Estuve haciendo cosas Que ni me imaginaba Creo que algún día Vamos a llegar A hacer algo grande Nuestra familia De este canal Va a crecer algún día Y vamos a ser Reconocidos en muchos países Yo tengo mucha confianza En eso Y eso puedo decirles Que esto fue el video De hoy Que quise decirles Que vamos a crecer amigo Ya estamos 200 suscriptores Se vienen varias colaboraciones Con varios youtubers Que ya estamos negociando Con manager Para que ustedes tengan Mejor calidad Mejor video Para que crezca la familia Familia Z5002 Me alegro a mucho Y les mando Muchos abrazos Y besos A todas las personas Que me ven Varias personas Me han dicho Porque Que también eran poquitas personas Tío Porque hay personas Que miran a otros youtubers De otros países Y no se enfocan en nosotros Algún día Vamos a pegar el hit Todo el mundo Que nos va a mirar Nosotros los guatemaltecos Va a ser algo único Va a ser algo muy genial Espero que les haya gustado Este video Ya sabes que hacer En este canal Sabes suscribirte Aquí abajo te dejo La campanita Y el botoncito Para suscribirte Y espero que algún día Vamos a crecer nosotros Y vamos a ir muy lejos Pero hay que tener paciencia Y tener esforzarse mucho Para lograr algo Amigos Espero que les haya gustado Este video Muy diferente a lo que yo hago Que tax y todo eso Quería hablarles Porque me gustan hacer videos Espero que les haya gustado Compártelo con tus amigos Deja un comentario O algo que pensaste Que te dije Comenta acá abajo Comenta aquí abajo Que te gustó O que no te guste este video Te gustaría con que Hiciera colaboraciones Hacer un video Dime y yo Trato la manera De ir con él Y hacer una colaboración Que este canal Va a ser grande Tengo mucho frío Porque estoy acá afuera Vamos a agarrar Con mi teléfono Vamos aquí Ya está la cámara Aquí está la cámara Aquí está la cámara Aquí está la cámara Aquí está la cámara Y yo estoy aquí Grabando una terracita Ahí está la terracita No se puede ver Toda la terracita Y ahí estoy grabando Y bueno amigos Vamos a seguir Con la cámara Y así es como Pueden ver amigos Así me gustan hacer videos Me gustan Cérdense darle like A todos los videos Compártelo con todos tus amigos Este canal va a crecer Yo sé que va a crecer Vamos a llegar a los mil suscriptores Como dice La fe nunca se va a perder Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado Compártelo con todos tus amigos Aquí te dejo aquí mis redes sociales Aquí te dejo mis redes sociales Y sígueme en Instagram Porque en Instagram me tengo más activo Subiendo historias Haciendo lo que hago Y todo eso Si quieres que te mande un saludo Comparte este video Con tus amigos En tu Facebook Y pues bueno Así ya saben que hacer Vayan y lo comparten Con todos tus amigos En tu Facebook Y compártelo con todos tus amigos Para que todo este video Se haga genial Este fue el video de esta semana Ustedes que suba dos en la semana Y llegamos a las diez mil vistas Que ya próximamente lleguemos Y vamos a ser monetizando Y vamos a ser ¡Soyos de YouTube! Hasta la próxima ¡Soyos de YouTube! ¡Soyos de YouTube! ¡Soyos de YouTube! ¡Soyos de YouTube! ¡Gracias!